Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos Cures, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido de la Sánchez Pizjuán, Sevilla 0, Barcelona 0 Último partido del Barça de Xavi, ningún equipo se juega nada, simplemente nos jugamos hoy el orgullo Vamos a por ello, ¡forza Barça! Vamos, con partido como hoy que el Barça no se juega nada, puede poner perfectamente al chaval Vitor Roque, por ejemplo No, que no nos jugamos nada, solamente el orgullo de sacar los tres puntos Lewandowski es prácticamente imposible que se lleve el pichiche este año Pues ponte al chaval, ¿no? Pues ni eso, ni eso, nada, al banquillo Menos mal, menos mal, que va a estar en la calle mañana y vamos a tener, si Dios quiere, a Hansi Flick Un entrenador top de verdad Desde la marcha de Luis Enrique, y siempre lo digo y nunca me cansaré de repetirlo Desde la marcha de Luis Enrique el Barça no tiene un entrenador top Aunque en verdad Valverde le da mil vueltas a Xavi, Koeman El otro no me ha conocido, Kike se tiene, les da mil vueltas Pero top, 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 Luis Enrique Desde Luis Enrique Y esperemos que mañana se fiere el fichaje de Hansi Flick Y por fin el Barça va a tener un entrenador que merece de verdad Un entrenador top mundial El único que ha ganado el sextete junto con Pep Guardiola Y eso lo digo para los cavernarios y para los palmeros de Xavi Que no lo quieren ¡Vamos, vamos! Y que no están felices con su contratación, ¿eh? No, vamos, van a estar pendientes de él Para que falle, están deseando ahora mismo Primero para que no fiche por el Barça Los cavernarios o los palmeros de Xavi Están pendientes para que no fiche por el Barça Rezando todos Diosito, por favor Que no fiche Hansi Flick Y luego, cuando ficha, que va a fichar Si Dios quiere, va a fichar Esta semana se va a anunciar de manera oficial Luego cuando se anuncia Pues lo rezo Diosito, por favor, que fracase Que fracase Hansi Flick Los cavernarios y los palmeros de Xavi No tengo ninguna duda, vamos Treinta y pico años mamando el Barça, ¿eh? ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, tío! Treinta y cinco mamando el Barça Casi treinta y cinco años Mamando el Barça Y sé Qué es lo que se mueve por ahí Vamos a mirar A mirar estas alturas Nadie va a vender la moto Nadie va a engañar Nadie va a decir esto que no Esto es así, esto es así Ya tenemos un poco de canas en la barba Ya sabemos cómo Sobre todo el Barça, ¿eh? Sobre todo el Barça Ahí lo dejo Vamos, 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 vamos Vamos, chavales Vamos Buena, Lamín Buena Está Garza presionando arriba hoy, ¿eh? Vamos, vamos Es que Pedri tiene que jugar ahí Pedri no tiene físico para un acento del campo Ahí tiene que estar Media punta el tío O media punta O como mucho, como mucho Extremo izquierdo Como juega hoy Pero de pivote centrocampista Es que no tiene físico Se rompe Es que se va a romper Y ojo con Araujo, ¿eh? Ojo con la suplencia de Araujo Que a mí me huele a algo raro, ¿eh? A mí me huele a venta Que Araujo no juegue hoy Me huele a venta Me huele a venta, ¿eh? Me huele a traspaso Millonario en verano Buena Vamos Hostia Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos Bien, bien, bien Bien, Fermín Bien, tío Cuidado que Pedri se lesiona Cuidado Bien, bien Y vamos Para criticar a Laporta Criticar a Laporta Porque echó a Xavi Con todo lo que ha sacrificado Para hacerle un equipo Que puede competir En todas las competiciones Hay que tener Hay que tener Mucho morro ¿Eh? Hay que tener un morro Vamos Que uno que se lo pisa Para criticar a Laporta Yo no puedo entender Que un cule Puede llegar a Puede llegar a criticar a Laporta Por echar a Xavi Y es que no lo entiendo No lo entiendo Habrá que hacerles una pregunta A esos palmeros de Xavi Que si algún Alguna leyenda del Madrid Estaría entrenando Al Club Blanco Y gana un cero plete ¿Eh? Un cero patatero Habrá que preguntar si Vamos Bien, bien, bien Habrá que preguntar Si Florentino lo va a dejar o no Vamos Que Florentino lo echa A patadas A patadas Ya puede ser Raúl Ya puede ser quien quiera Una leyenda del Madrid Entrenando en el Madrid Con un cero plete A la calle Pues hay que Hay que elevar El nivel de exigencia Como el Madrid Somos el Barça Somos el mejor club del mundo Somos más que un club Y queremos la mediocridad Un entrenador Que no ha ganado nada Y que nos ha reventado A excusas No, que siga Que siga Que siga Que siga Xavi Que siga Xavi Venga ya, hombre Hay que tener dignidad Tío Hay que tener el escudo El escudo por encima de todo Hostia Encima de todo y de todos El Barça Como ha dicho el presidente Todas las decisiones Que tomamos Es para el bien del club Una en directa A los palmeros de Xavi Nuestro gran presidente En la puerta Todas las decisiones Que tomamos Es para el bien del Barça Como A la puta calle Xavi Para el bien del Barça Para la gente Que me critique Para la gente Que me está criticando Porque él sabe Que los palmeros de Xavi Le están insultando Le están entrando a su Instagram A ponerlo verde Él lee todo Él sabe todo Y les ha metido Una en directa Vamos Monumental Todas las decisiones Que tomamos Es para el bien del Barça Así que Que sigan insultando Que al fin y al cabo Van a hacer como Como los Messi lovers Cuando Xavi se vaya Al Manchester a entrenar O a otro equipo Gol Vamos Lewandowski Que quería cargar Xavi Por cierto Lo quería echar Xavi lo quería echar Lo quería echar Con los micrófonos Decía que Lewandowski Era el mejor Y tal y cual Y hoy se ha filtrado Información De que lo quería mandar Estar a la calle Una de las cosas Del por qué Xavi Está en la calle Es que Iba a cargar A muchos jugadores Importantes del Barça Uno de ellos Es el Lewandowski Aparte de Joao Félix Y el pobre Vitor Roque Una de las razones Del por qué Está en la calle Aparte del ceroplete Obviamente Vamos 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 Bien 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 No No hay fuera de juego Gol Gol Me estoy imaginando A Lewandowski Con Hansi Flick Me estoy imaginando Con el fútbol Que vamos a hacer Con Hansi Flick Vamos Lewandowski Marca 40 goles En la liga La temporada que viene 40 goles Con los fichajes Que vamos a hacer El fútbol de Hansi Flick 40 goles El Lewandowski Del Bayern A la vuelta Está De vuelta Si no tiempo al tiempo Gol Tío Cago en la hostia Tío Los mismos errores De mierda De la defensa De toda la temporada Si entró solo En el ser Entró solo A marcar Tío Espero que se corrija Esto con Hansi Flick Tío Espero que se corrija Esto con Hansi Flick Golazo de Fermín Que golazo Tío Que jugador Vamos a tener Para la próxima temporada Que golazo Tío Por cierto Va a salir Ferran Y Víctor Roque Nada Tío Esto a mí Lo que me jode De Xavi Aparte de otras cosas Tío No puedo con esto De verdad Yo no puedo con esto Tío Tío